Esto es Jico, y en sangre ya se bañó, esto es Jico, el mexicano murió, esto es Jico, nuestro pueblo controló, es tan solo el despertar cuando el águila voló. Son tus calles, son tus barrios, tu gente, tus colonias, la gran historia étnica, también en tus ceremonias, es el gran pueblo mexica, la raza de guerreros, la gente más humilde con corazón de acero, Jico es el ombligo, la tierra ya resumba, el sonar de ateco colis pa' mi gente que está en tumbas, suenan teponastles, también las coyoleras, corazón enardecido, Jico no es un lugar cualquiera, tierra pa'l que quiera, pa'l que quiera trabajar, el respeto nos impone, el respeto hay que ganar, Tenchikawa, Jico alerta, la raza ya despierta, un atardecer naranja y la mente más abierta, como Jico solo hay uno, como México, también, la violencia se desborda, pero siempre gana el bien, nadie es libre de pecado, eso métalo en su cien, si eres libre lanza tu piedra, ya veremos quien es quien, el pueblo del maíz, soy un indio de raíz, esto es Jico y digo Jico hasta en el nombre de mi país, en México se lucha, el naranja si te escucha, por un Jico sin capuchas, así que ponte trucha, en México se lucha, el naranja si te escucha, por un Jico sin capuchas, así que ponte trucha, esto es Jico, quien sangre ya se bañó, esto es Jico, el mexicano murió, esto es Jico, nuestro pueblo controló, es tan solo el despertar, cuando el águila voló, hay breakers, hay raperos, los rastas, los choleros, mariachis, patinetos, en fin todos son guerreros, nuestros cerros, las lagunas, sus chozas son las cunas, la Coutemocla del mazo, por mencionar algunas, deportivo y catedral, con su bendición papal, sus ancestros que donaron su conocimiento astral, cuando el águila voló, en el nopal se posó, sujetando a la serpiente, y después la devoró, Tenochtitlan ya surgió, nuestro Jico revivió, mexicanos por patria y provincia, nuestra raza no extinguió, es mi Jico y es hermoso, es un despertar grandioso, no lo niego, hay delincuencia, pero el pueblo es amoroso, los colosos nos respaldan, es el popo y su doncella, Jico está aquí en el oriente, y tenemos la vista más bella, son mis tecos, zapotecos, huicholes, otomís, son la gente de mi Jico, son la gente de este MC, por las noches...